Hola a todos, medida de la continuidad eléctrica con el polímetro DT9205A. Colocaremos la punta negra del polímetro en la escala COM, común para la mayoría de escalas. Colocaremos la punta roja en el terminal voltios V ohmios. Giramos la rueda del polímetro para medir continuidad a la escala de pitido diodos. El resto de escalas nos sirven también para medir continuidad, pero con ellas medimos resistencia, ya que mediremos valores elevados. Para medir continuidad estamos midiendo valores por debajo de 50 ohmios. Lo dicho, las demás sirven, pero la más adecuada es la de pitido. Importante, comprobamos las puntas del polímetro para determinar que el mismo está funcionando adecuadamente, tal como vemos. Y procedemos a medir continuidad, por ejemplo, de un cable. Continuidad medimos de cables, interruptores, pulsadores, fusibles y todo elemento que tenga menos de 50 ohmios. Es decir, que sea un cableado, que tenga próximo o sea 0 ohmios. En este caso el cable, el marrón está correcto, el azul está abierto, tiene un corte el cable, en este caso lo tiene en la parte lateral. Lo dicho, el cable azul está interrumpido, por lo tanto no tiene continuidad. El cable marrón está correcto porque sí que tiene continuidad. Próximo a 0 ohmios. A pesar de que el polímetro no llegue a marcar 0, se quede en 2 o en 1, la continuidad es correcta. Y ahora comprobamos un fusible, el mismo, podemos tocar uno de sus laterales con una mano, pero la otra no tenemos que tocarla. Este fusible está correcto. Este otro fusible está cortado. No tiene continuidad, por lo tanto está fundido. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad. Saludos para todos.